Hacía tiempo que me apetecía hablar sobre la influencia del cine en el videojuego y se me ocurrió tratar este tema. En el vídeo vamos a ver el uso del color en el videojuego. ¿Que no te interesa? Bueno, dame un momento que te voy a dar dos motivos por los que te tienes que quedar a ver este vídeo. Nunca está de más aprender algo nuevo para futuros títulos que vayas a jugar porque podrás tener en cuenta otro factor que influye mucho a la hora de transmitir. Y me he cansado de intentar grabarme en los vídeos, así que no veréis mi cara en este. Si me conocéis de los directos o por mis redes sociales, que os las dejo por aquí, a algunos os sonará que soy fotógrafa y montadora audiovisual, y una de las herramientas más importantes que uso para poder transmitir lo que quiero en mi trabajo es el color. En este vídeo os voy a hablar de las distintas funciones que tiene el color en el videojuego. Esto está muy ligado a la psicología del color y aunque parezca mentira, este término está muy presente en nuestra vida, como en la publicidad que vemos, las series que consumimos y especialmente en las películas. En el cine es muy importante el uso del color para ayudar a potenciar las emociones que se están llevando en escena, ambientar, destacar o incluso de una forma u otra ayudan a la narrativa. Cualquier composición de color que veáis en una película no está hecha por mera decisión estética. Tiene un significado que aporta y ayuda al espectador a sentir, a comprender, a sumirse en la situación que plantea la obra. Pensad en vuestra escena favorita de una película y fijaos en qué colores predominan en esta. Incluso los planos y la iluminación tienen un significado psicológico más allá del estético, pero en este vídeo nos vamos a centrar en el color únicamente. A medida de que el videojuego ha ido contando con más recursos para contar historias, el medio interactivo ha recogido bastantes influencias del cine, imitando y heredando ciertos elementos tanto narrativos como audiovisuales, adaptando algunos a su propio lenguaje para poder crear una experiencia más inmersiva. La forma de usar el color no es una excepción. Para diferenciar los distintos tipos de usos que se le pueden dar al color en el videojuego, he decidido agruparlos y nombrarlos de la siguiente manera. Uso extradiegético y navegación de interfaz. Uso dramático y enfático. Uso del color para crear ambiente y determinar géneros. Y por último, uso del color para el diseño de personajes. Pues empecemos por el primer apartado. No hace falta palabras para que sepamos interpretar lo que se está viendo en pantalla. El color ayuda al videojuego a comunicarse directamente con el jugador o jugadora, usándolo de forma intuitiva para que pueda percibir fácilmente los distintos elementos de la interfaz, nada más posar su vista en ellos. Dicho esto, vamos a ver unos cuantos ejemplos de cómo se suele utilizar el color en la interfaz y qué tipo de información comunica. El verde es un color que se relaciona con la vegetación y, por lo tanto, con la vida y la salud. Así que es habitual encontrarse barras de vida de este color. En algunos casos, esta suele cambiar su color a rojo a medida que disminuye a cada golpe. En los shooter es frecuente que cuando estás malherido, la visión del personaje también se vuelva de este color para detirte de que has recibido daño. Aunque también es normal ver videojuegos en los que la barra de vida es representada en rojo, y eso tiene también mucho que ver por la relación que le damos con la sangre. En principio, a medida que te golpean, vas perdiendo salud. Por lo tanto, hasta se podría decir que sangre, ¿verdad? Los humanos tendemos a fijarnos más en los colores cálidos que en los fríos, y es por este motivo que el rojo se usa mucho para captar la atención del receptor, y en el caso de los videojuegos nos ayuda a dirigir la vista a un punto en concreto. Incluso hay obras que acompañan el estímulo del color con algún sonido para que seamos todavía más conscientes de que nos estamos quedando sin vida, como es el caso de Kingdom Hearts. En videojuegos cuyos personajes se mueven limitados por una barra de estamina, no es raro ver esta de color amarillo o incluso naranja. Estos colores, entre muchas de sus interpretaciones, se relacionan con la energía. Aunque tampoco es raro verla de color verde en el caso de que la barra de vida sea de otro color como es usual en los Souls-like. Podría ser porque la resistencia está ligada a la vitalidad del personaje. El uso del color azul está muy vinculado con la magia, sobre todo en juegos RPG, MMO o JRPG. Este color en concreto tiene muchas, muchísimas connotaciones psicológicas, pero una de ellas es la divinidad y la espiritualidad. No son pocas veces las que nos hemos encontrado seres mágicos en el cine de este mismo color. La utilización del morado es muy interesante porque comparte algunas connotaciones negativas con el verde. Por ejemplo, el verde también suele relacionarse con la toxicidad y el veneno, pero esto también puede derivar al morado. Es por eso por lo que en muchos juegos RPG o JRPG, podemos ver que cuando un enemigo no se envenena, esto se ve representado de alguno de los dos colores, aunque diría que es más habitual verlo de color morado. Y antes de que alguien lo comente, obviamente que no en todos los videojuegos tenemos esta disposición de colores. Algunas entregas se basan en su estética personal para determinar qué colores utilizar en su interfaz. Persona 5 es un gran ejemplo de esto. Tiene un estilo propio, tan identificativo que mantiene su estética hasta el último detalle. Death Stranding entra también dentro de este grupo. En otros casos tiene que ver principalmente con la cultura y el país en el que se haya desarrollado el juego. En todos los sitios no se interpreta el color de la misma manera. Con estos ejemplos vemos como el videojuego utiliza el color para interactuar directamente con el jugador o jugadora. No aporta nada a la trama de este, pero sí nos ayuda directamente a entender ciertos elementos de la jugabilidad. Es por eso por lo que lo he llamado uso extradiegético, ya que no aporta nada a la historia del juego en sí, pero ayuda al jugador a interpretar lo que hay en pantalla. Ahora vamos a hablar del grupo al que he llamado uso enfático y dramático. En este apartado ya vamos a ver verdaderas similitudes en el uso del color con el cine. Aquí ya empezamos a ver una intención dramática que acompaña y enfatiza la acción que se está llevando a cabo en la escena. Vamos a ver ejemplos con algunos de los colores que hemos nombrado anteriormente, pero antes debemos tener claro una cosa. Los colores y lo que puedan transmitirnos está muy ligado al contexto ya que otros colores acompañen. El mismo rojo puede simbolizar violencia como pasión. Es por eso por lo que debemos tener en cuenta qué está pasando en la escena. Un buen ejemplo es cuando Ellie tortura a Nora, una de las amigas de Abby, para que delate su ubicación. El rojo predomina en la escena, haciendo todavía más palpable la brutalidad de la situación que están viviendo los personajes. Los significados más frecuentes de este color en cine suelen ser peligro, agresividad, la violencia anteriormente mencionada, ira… En este caso potencia el sentimiento más evidente que manifiesta Ellie. Cólera. Está furiosa. Solo quiere saciar su sed de venganza y va a hacer todo lo posible para lograrlo. Por otra parte, también podría simbolizar la transformación que ha habido en el personaje, lo sanguinaria y violenta que se ha vuelto desde que le quitaron una parte de ella. El rojo también es relacionado con la sangre, como he dicho en el apartado anterior, y podría indicarnos de alguna forma el derramamiento que tendrá lugar a manos de la protagonista. Otro ejemplo de esta fórmula con el mismo color es God of War, cuando Kratos va a desempolvar las espadas de caos. Esta parte emocionalmente es muy potente, porque va a sacar a la luz algo que hace años intenta ocultar, sus orígenes más violentos y sangrientos. No es por lo tanto casualidad que cuando las usamos por primera vez en este título predomine el color rojo. Solo con estos ejemplos seguro que ya veis la diferencia entre el uso extraedigético con el enfático y dramático, ¿verdad? Son el mismo color, pero los utilizamos en contextos distintos. De todas formas, vamos a ver más. Los colores fríos nos provocan un gran abanico de estímulos. El azul, dependiendo de cómo se aplique, nos puede transmitir calma y serenidad, pero también podemos vincularlo a la distancia. En esta escena de Detroit Become Human, aparte de recrear una situación climatológica, también hace una función expresiva incrementando la sensación de distancia que hay entre estos dos personajes. De hecho, si os percatáis en el arco de Color y Hank, la mayoría de las veces predominan los colores fríos, a diferencia de otros arcos como puede ser el de Marcus, que tiene colores más cálidos y vibrantes. Sin embargo, con el mismo color podemos ver escenas como esta. Predomina el azul, pero no es una escena que nos inspire distancia, lejanía o frialdad. Todo lo contrario nos transmite paz e intimidad. Es como si Yuna y Tidus estuvieran aislados de todo, que el resto del mundo no existe y solo están ellos dos. Es un montaje precioso, además de que la música acompaña perfectamente al conjunto. Hay una escena estéticamente similar en otra entrega de la misma franquicia, Final Fantasy XV, en la que podemos ver cómo se emplea este color de forma distinta. En este segundo ejemplo, Luna Freya se está despidiendo de Noctis. Ella ha muerto y se le ha aparecido en sueños para decirle su último adiós. Vemos como en la escena cada vez los colores se van volviendo más y más fríos. Noctis no es capaz de alcanzarla y el azul potencia ese sentimiento de lejanía en el espectador. Si comparamos ambas escenas a la vez, percibimos que el azul no es el mismo empleado en una que en otra, además de ser acompañado por colores diferentes, aunque el que predomine es el anterior nombrado, generando sensaciones distintas. En fin, chicos, quien me diga que los videojuegos no son artes se las verá directamente contra mí, de verdad. En este apartado vamos a diferenciar cómo se aplica el color a la hora de ambientar una situación concreta en el videojuego y cómo el uso de este también dependerá y variará según el género al que juguemos. Dependiendo de cómo se aplica el color no solo enfatiza emociones, también puede ayudar a recrear una ambientación o atmósfera en concreto. Muchos videojuegos se constituyen a partir de fases o niveles, por lo tanto, el uso apropiado del color en cada uno nos dará a entender en qué estado está el entorno en el que el personaje se encuentra. Os voy a poner un caso que seguro que os gusta porque sé que lo echéis de menos. Jack and Daxter, el legado de los precursores. De por sí es un juego muy colorido, con colores muy vivos y alegres que ayudan a crear una atmósfera bastante jovial, pero dentro del mismo, a medida que avanzamos, vemos cómo los colores varían según el nivel. No es la misma representación de color que tenemos en la aldea de Sandover con la que tenemos, por ejemplo, en la aldea de Piedra. Mientras que en la primera tenemos colores más vibrantes que nos ayudan a percibir un ambiente más alegre dado a que su simbolismo tiende a ser positivo, como el verde de la hierba, las palmeras, el azul del cielo, del mar... La otra es totalmente distinta porque está desbastada. Ya no tenemos colores tan vibrantes, son menos saturados y ni siquiera el cielo es azul. Y si comparamos la paleta de colores en el legado de los precursores con la que tenemos en Jack 2, el renegado, vemos una gran diferencia. El segundo, la representación de colores más seria. No hay colores tan saturados dándonos a entender que este juego es de una temática bastante más seria y madura. Ya no se percibe la jovialidad del primer juego. Esto ayuda también a darle cierta ambientación triste a Villarefugio. Los colores en su mayoría son grises y el gris es un color que de por sí nos transmite seriedad al ser demasiado neutro. La ausencia de estos denota la falta de algo y en este caso podría referirse a la libertad. Recordemos que Villarefugio es básicamente atormentada por la dictadura del varón. Por otra parte, Bioshock es un ejemplo magistral para hablar sobre cómo aplicar el color para crear una atmósfera asfixiante. El verde, dependiendo de cómo se aplique, nos genera estímulos negativos. También nos suele producir cierta incomodidad y en este caso ayuda mucho a crear esa atmósfera opresiva que esta obra está decidida a transmitir. Si nos dedicamos a analizar este título, podemos percatarnos de que ese es el color predominante, que nos ayuda a sumergirnos en la situación que propone el juego. Estamos a kilómetros de la superficie, rodeados por agua y en una ciudad totalmente hermética y hostil. Y el uso de este color es lo que provoca que nos genere esta sensación de peligro e incomodidad. Otro título que recurre mucho al verde para generar una atmósfera asfixiante es Resident Evil 2, el remake. Juega mucho con espacios cerrados y poco luminosos y cuando tiene oportunidad introduce el color verde para potenciar estos estímulos. Aunque el verde también solía utilizarse en un contexto muy interesante. ¿Os acordáis de Matrix? Primero, para entender esto, tenéis que saber qué significa etalonaje. El etalonaje es trabajar del color de tal manera que se crea un ambiente ideal para cierto tipo de situación mediante la modificación de los colores y su temperatura en un vídeo o escena. Este cambio de colores puede transmitir o ayudar a transmitir más rápidamente las emociones de una escena. ¿Os ha quedado claro, verdad? Bueno, en esta película podemos apreciar que cuando están dentro de Matrix, el etalonaje es distinto a cuando están despiertos. Esto no es una simple decisión estética, va un poco más allá. El verde antiguamente estaba muy relacionado con la tecnología, ya que los ordenadores antiguos solían tener una dominante verde en la pantalla, además de que los textos eran del mismo color. Es por eso por lo que cuando estaban dentro de la simulación, predominaba el verde, porque estaban dentro de una máquina. Hay muchos filmes y series que también utilizan el color verde como sinónimo de tecnología, pero en el videojuego hay uno que me gustaría destacar. Metal Gear Solid, refiriéndome al primero y al segundo, más que nada porque son los únicos a los que he jugado. Pero en estos podemos apreciar que el color predominante es el verde. Esto podría estar relacionado a que el juego en sí trata sobre tecnología, porque el Metal Gear es un arma muy avanzada tecnológicamente. Además, la historia gira en torno a evitar un ataque nuclear. Por cierto, la radiación también se suele relacionar mucho con el verde. Hemos hablado del uso del color para ambientar, pero dependiendo de qué género sea el videojuego al que estás jugando, este también puede trabajarse de otra forma. Por ejemplo, si estamos jugando un shooter bélico, como puede ser Call of Duty Black Ops, los colores también son importantes, apagados y sobre todo con un ligero tono sepia, dándole ese aspecto a película antigua. Después de todo, nos sitúan en un evento histórico que se produce en la década de los 60 y el uso del color es muy importante para recrear esta atmósfera. Si os fijáis, normalmente en las películas o en las series de época también suelen tener un etalonaje basado en el esquema antes mencionado. Colores poco saturados y sepias. Entonces, es lógico que para este género, sobre todo cuando hablamos de recreaciones históricas, se trabaje el color de esta manera. Un juego de terror, aparte de tener una relación de iluminación potente, tendrá colores oscuros y apagados que ayudarán a construir un entorno más siniestro que nos cause desconfianza y consiga también que el jugador esté más pendiente de su alrededor. Silent Hill es un gran ejemplo de ello. Cuando estamos en el mundo paralelo, podemos ver que tanto la iluminación como los colores predominantes cambian y se tornan más contrastados y oscuros para despertar ciertos estímulos en el jugador y sepa que ahí hay algo que no va bien. En el mundo real, a pesar de haber niebla, hay luz y colores sutilmente más claros creando un gran contraste con el otro mundo, ya que los únicos colores que podemos ver en este son el del metal oxidado y el rojo de la sangre, lo que causa cierto agotamiento mental y agobio al espectador, aumentando todavía más esa atmósfera tan opresiva y hostil. Otro buen ejemplo que se me ocurre es Dead Space y este caso es bastante interesante porque el uso del color en este juego es bastante habitual en las películas sci-fi, sobre todo las que se centran en el espacio, colores fríos y desaturados que nos transmiten la soledad e inmensidad de este. A medida que vas explorando la nave Ishimura, el juego a veces optará por el uso de luces naranjas que suele coincidir con la aparición de los enemigos, despertando una sensación de alerta al jugador o jugadora porque de por sí este título es muy oscuro, creando una atmósfera muy angustiosa por lo que cuando hay luz cálida, esta destaca muchísimo. Dead Space juega con el contraste entre claros y oscuros, colores fríos y cálidos, luces y sombras para darnos pistas de cuándo va a haber un peligro y por dónde tenemos que dirigirnos para llevarnos a nuestro objetivo. El azul se usa sobre todo en aparatos tecnológicos, no como hemos comentado antes en Metal Gear Solid, la barra de vida del traje de Isaac, la interfaz que está integrada también como si formara parte de la historia, las videollamadas que se hacen entre ellos... Y por último, si nos vamos a géneros más frenéticos, estos tienden a tener colores bastante más vibrantes que ayudan a potenciar esa sensación de agilidad. Como Marvel's Spider-Man, que es un juego que se basa mucho en el movimiento y los colores vivos de este ayudan a potenciar esa sensación. La saturación en los colores tienden a crearnos una sensación de dinamismo y es por eso por lo que se utiliza una paleta de colores más vibrantes. No tiene por qué seguir este esquema, pero es habitual verlo así. Para la creación de un personaje, la decisión de color ya sea en su ropa o pelaje es importante, no es algo arbitrario. Los colores suelen relacionarse con ciertas emociones, por lo que también pueden darnos alguna pista de su personalidad, pero además nos ayudan también a identificarlos sin problemas. Un buen ejemplo de esto es Sly Cooper y Lavanda. Sly, Benley y Murray son muy pintorescos y es muy sencillo reconocerlos, no solo por su personalidad, sino por el color que les identifica. Si solamente pusiera los colores que les componen, quien los conozca obviamente, reconocerá muy fácilmente a estos sujetos por el color que les caracteriza cada uno. Otro ejemplo muy similar puede ser Mario y Luigi, Link, Spyro, Sonic, Pikachu, Crash... Son personajes con colores muy identificativos que la jugadora o el jugador reconoce a simple vista. Como no, los colores no solo los relacionamos con emociones o estados anímicos, también los relacionamos con los elementos. El rojo o naranja y amarillo son muy representativos del fuego, al igual que el azul del agua, el verde y el marrón como tierra y vegetación. El aire suele variar mucho dependiendo de la cultura, pero suelen ser colores muy claros o neutros, como el blanco o el gris. Por lo tanto, un personaje que domine alguno de estos elementos tenderá a vestirse o caracterizarse por estos colores. Un buen ejemplo de esto es Jensen Impact, en el que los personajes, siguen un esquema similar. También, hablando de esto, se me viene a la cabeza una serie muy buena que se llama Avatar, la leyenda de Aang, donde cada una de las cuatro naciones son nombradas por los cuatro elementos agua, fuego, tierra y aire, y podemos ver que, dependiendo de cada una, el vestuario de su gente variará según los colores representativos de cada elemento. Esto se puede ver claramente los personajes principales. Como he dicho en varias ocasiones a lo largo del vídeo, debemos tener en cuenta que el videojuego es un medio interactivo y también utiliza ciertos elementos del personaje de forma que el jugador puede intuir cómo se desenvuelve en el entorno que la obra propone. No solo el color se utiliza para representar algún rasgo de un protagonista, sino que también puede darnos información sobre el papel que desenvuelve en el juego, tanto mecánica como argumentalmente. Vale, si no me estáis entendiendo, no os preocupéis, que procedo a dar ejemplos. Y es el caso de Faith, de Mirror's Age. Aunque al personaje no se le puede apreciar en totalidad porque el juego es en primera persona, podemos ver sus manos y sus pies, que se diferencian claramente porque tiene zapatillas y guantes rojos. La principal mecánica de este juego es correr y escalar, por lo tanto, no es casualidad que sus manos y sus pies destaquen con este color. Dar una pista de cómo se desenvuelve el personaje en el lugar, además de señalar qué función tiene Faith en el videojuego. En Mirror's Age los edificios son blancos y azules, y los elementos interactuables son del mismo color que los guantes y las zapatillas, guardando una relación coherente entre el personaje y el entorno. Podemos hablar de algo similar en God of War de PS4 y es un detalle muy interesante. La madre de Atreus es constantemente representada de color amarillo. El pañuelo de Atreus, que pertenecía con anterioridad a su madre, es del mismo color. Lo vemos al principio del juego, cuando Kratos y el chaval van a celebrar el funeral de esta, ya que su cadáver está tapado con un manto del mismo color. Mientras jugamos, podemos percatarnos de que las guías que nos ayudan a identificar el camino por el que podemos ir también son amarillas. Esto tiene tanto sentido argumental como mecánico, ya que la madre es quien guía a Kratos y a Atreus a lo largo de su camino, pero al mismo tiempo nos indica a nosotros dónde tenemos que ir. En Little Nightmares la protagonista tiene un chubasquero amarillo que ayuda a identificarla bastante bien en el entorno tan oscuro y desaturado en el que se encuentra. Esto ayuda a centrar la mirada en el personaje y hace más fácil que pueda diferenciarse a la hora de plataformear para no perderla de vista. Esto es bastante habitual verlo en un juego de plataformas, los personajes tienen un color que destaque para que la mirada vaya directamente a ellos y podamos ubicarlos con facilidad. Jack de Jack and Daxter es el mismo caso. El amarillo de su pelo junto al azul y el blanco de su vestimenta nos hace verle con claridad sobre el entorno. Además que sobre el hombro tiene a Daxter, que también destaca muchísimo, porque es naranja vaya. Aunque el videojuego utilice esto a su favor como recurso interactivo, ya que somos los y las jugadoras los que tenemos el control sobre el personaje y debemos tener en cuenta dónde está en cada momento para seguir jugando, esto se ve también muchísimo en las películas de animación. En Brave, por ejemplo, el pelo rojo de Mérida, aparte de por su procedencia, ayuda a que el personaje destaque sobre los demás y su entorno, que tiende a ser de un color azul verdoso. No es casualidad que hayan elegido colores complementarios para que el personaje se separe del fondo. Otro ejemplo es Corp Sprite, la novia cadáver o el cadáver de la novia en Latinoamérica. El mundo de los vivos es mucho más oscuro y apagado que el de los muertos. Lo mismo con los personajes. Los vivos se caracterizan con colores apagados, mientras que los muertos con colores vivos y saturados, creando un contraste muy interesante cuando un vivo está en el mundo de los muertos o bien un muerto está en el mundo de los vivos, dándonos a entender a los espectadores que el personaje no pertenece a ese lugar. A lo largo de este vídeo hemos visto qué tipo de funciones puede tener el color en el videojuego. Ya sabemos que nos ayuda a entender las mecánicas de este y su interfaz. También que a medida que los videojuegos han ido contando con más recursos, han tomado como referencia muchas cosas del lenguaje audiovisual para transmitirnos lo que el personaje al que acompañemos en su historia está aconteciendo o cómo se siente. También hemos hablado sobre de qué forma se caracteriza un personaje y que los colores que los compongan no solo nos dan pista sobre su personalidad, sino que también nos ayuda a reconocerlo con más facilidad e incluso nos hace intuir qué papel desemplea este personaje en el entorno que la obra propone. Pero, ¿qué pasaría si el color no solo fuera una forma de entender una mecánica, sino que fuera la mecánica en sí, que impacte de forma directa en el argumento, siendo este el elemento principal en el que gire todo, y además nos hiciera entender las fases de una etapa? Entonces, tendríamos que hablar largo y tendido de... Pero eso, ya lo hablaremos en otro momento. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, dale a like y suscríbete. También puedes seguirme en el resto de redes sociales. En la descripción encontrarás un enlace en el que podrás aportar un granito de arena y me ayudará a crear más contenido. Agradezco en el alma la ayuda recibida por parte de Yolanda y María en el apartado de diseño de personajes. Muchas gracias. Os ha hablado Zaro y espero que paséis un buen día. Hasta más ver.